El comandante general de la Policía Nacional, el comandante Jorge Luis Angulo, está rindiendo unas declaraciones, detalles respecto a este plan de seguridad para el partido Perú-Venezuela. ...su comportamiento a través de las indicaciones que da la policía. Tenemos que ser respetuosos de los resultados que tengamos hoy día en este evento internacional y que obviamente convoca aficionados e hinchas de ambos países. Es por ello que se da esta conferencia y los temas de detalle lo hará el jefe operativo, que es el señor general jefe de la región. Adelante. Señores periodistas, buenos días. Precisamente acotando a las expresiones que ha dado nuestro comandante general, es importante señalar que el público asistente al estadio nacional cumpla algunas disposiciones policiales, por ejemplo, que no vengan con vehículos particulares porque no hay zonas de estacionamiento aquí, para no abarrotar el número de vehículos o de personas. Es importante que vengan sin ingesta de bebidas alcohólicas porque no se va a permitir el ingreso al estadio de las personas que hayan bebido bebidas alcohólicas. Que vengan con su DNI, que pueda ser identificado plenamente la persona porque solamente van a entrar con su, plenamente identificados con su DNI y el ticket de entrada. De tal forma de que nosotros llevemos esta fiesta deportiva de una manera tan jocosa y alegre y feliz. Y aceptemos los resultados que tengamos que esperar al final del partido. En la entrada, las puertas del estadio se van a abrir a las 5 de la tarde. Todo el público puede venir a esa hora y es importante venir a esa hora porque más tarde comenzamos a abarrotar la zona de acción. Entonces es importante venir con anticipación. A las 9 de la noche, como saben ustedes, inicia el partido y estamos a la expectativa de cualquier otra disposición. Muchas gracias. Palabras del comandante Roger Pérez, quien ha mencionado que hay que venir sin bebidas alcohólicas, bien identificados. Por tanto, nuestro DNI, el ticket de entrada y que las puertas del estadio nacional se van a abrir desde las 5 de la tarde. Bien, cabe recalcar también, Omar María Fernanda, que el número de efectivos policiales que van a garantizar la seguridad en el estadio nacional y en los alrededores es de 1.622 efectivos. A continuación, vamos a continuar escuchando los detalles de este plan de seguridad ante este partido de las 9 de la noche. Los vehículos que van a ser encontrados mal estacionados e interrumpiendo el tránsito van a ser multados y remorcados por las grúas de tránsito. No podemos utilizar los espacios públicos como estacionamientos. Por eso, la recomendación es que no vengan con vehículos porque la capacidad o estacionamientos a inmediaciones del estadio no llega a albergar la cantidad de vehículos que puedan venir o concurrir al estadio. Eso es todo. Gracias. Omar María Fernanda, una acotación. También hay que mencionarles de que acá hay diversas unidades de la policía que se van a desplegar a lo largo de este, justamente de esta... Vamos a pasar a las preguntas, Omar María Fernanda. A la presidenta Patessa Sandoval de Té Perú. Sí, efectivamente. Buenos días, estamos en vivo para Té Perú. Coméntenos cuántas van a ser las unidades que van a garantizar justamente la seguridad en el partido Perú-Venezuela. Y cuál va a ser el trabajo en conjunto que van a tener tanto con el RENIEC y también con Migraciones. Gracias. Vamos a tener un total de efectivo de 1.798 policías que van a cubrir los servicios en los tres anillos de seguridad. Tanto en la zona de acción adyacente y en la zona de influencia. Tenemos personal de otras entidades que van a estar presentes. Por ejemplo, va a estar RENIEC. Va a hacer un trabajo propiamente de su función. Para aquellas personas que no lleven consigo su DNI, ellos se encargarán de hacer la identificación. Migraciones para los extranjeros que no tengan ningún documento, que también serán verificados a través de Migraciones para ver su estadía, si es regular o irregular. Además, vamos a tener personal de requisitorias que van a verificar si hay alguna persona que está pedido por la justicia. Automáticamente será conducido a la dependencia policial. Tenemos la división de estafas para trabajar juntamente con el Escuadrón Verde. Y las reventas de los tickets que posiblemente existan hoy día, como en otras oportunidades ocurrió. Hemos tenido buenas intervenciones anteriormente. Hemos detenido a personas que revendían tickets por segunda o tercera vez el mismo ticket, de tal forma que eso no vamos a permitir. Son tickets falsificados. Ese es el número de efectivos de 1.798, incluyendo todas las entidades que nos van a acompañar. Gracias. Nos acompaña la periodista Silvia González. 1.798 son los efectivos que van a desplegar. Se van a garantizar la seguridad en este operativo. Al Estadio Nacional. Y también, reiteramos un poco la pregunta con respecto a los operativos, teniendo en cuenta, bueno, es una fiesta deportiva. Pero también estamos todavía cuidando la seguridad con el tema de extranjeros indocumentados. ¿Se van a realizar también acá los operativos respectivos? Aquí se va a realizar un trabajo de control de identidad, como siempre lo hacemos de manera permanente. El control de identidad no solamente va a ser para ciudadanos extranjeros, sino para todos los ciudadanos que concurran al estadio. Por eso tenemos muchos representantes de otras unidades especializadas que nos van a acompañar para que nos ayuden a hacer este trabajo. Las puertas del estadio se van a abrir a las 5 de la tarde. Es importante recomendar a todos los ciudadanos que tengan su ticket, que vengan desde las 5 de la tarde para no esperar el último momento y tener problemas al momento de ingresar. Hemos tenido siempre problemas al ingreso cuando llegamos casi a la hora del inicio del partido. Nos acompaña también el periodista Jason La Torre, de Latina. ¿Cómo están? Ante todo, buenos días. Solo para tener en cuenta, es una gran cantidad de efectivos la que va a resguardar las inmediaciones y el interior también del estadio nacional. Saludamos este gran esfuerzo de la policía. ¿Cómo es que no se va a descuidar la seguridad, sobre todo en los distritos declarados en emergencia y que todavía prima la delincuencia? Muchas gracias. Bueno, la Policía Nacional siempre en este tipo de eventos donde ha habido grandes concentraciones de personas, hemos tomado todas las providencias. Recordemos que en los últimos eventos deportivos también, de la liga interna aquí en Perú, hemos garantizado que todos los ciudadanos que han concurrido a los diferentes estadios, han tenido coberturado todo un tema y un esquema de seguridad. Y no hemos permitido que haya ningún tipo de desbande, de desorden, de caos, por parte de algunos hinchas que de una u otra forma quieren convertir la fiesta en un evento violento. Por lo tanto, las unidades que participan acá son unidades especiales, de la especialidad de control público, sin perjudicar la cobertura de los servicios policiales que nosotros vendimos dando, no solamente en la zona céntrica de la ciudad, sino también en la periferia de esta gran ciudad de Lima Metropolitana. Por tanto, nosotros tenemos coberturado todas las zonas, incluso también en diferentes distritos donde hay presencia, como nosotros sabemos, existe una gran comunidad de ciudadanos venezolanos que se encuentran aquí y que nosotros aplaudimos a aquellos quienes están efectuando acciones de personas de bien, que no están trabajando, porque el trabajo les dignifica, sino aquellos sujetos que de una u otra manera se encuentran involucrados o tienen el perfil criminal, nosotros los estamos monitoreando y en forma permanente nosotros vamos a tratar de dar alguna respuesta inmediata. Especialmente aquellos ciudadanos que están utilizando las motocicletas para hacer de una u otra forma algún movimiento o algún desplazamiento masivo con este tipo de vehículos. Ya el día de ayer nosotros hemos neutralizado este tipo de manifestaciones. Estaba corriendo en TikTok una concentración de motocicletas, pero esto corresponde a años anteriores. Nosotros vamos a tratar de ser firmes en caso de que haya alguna manifestación violenta. Nosotros vamos a incautar cualquier tipo de instrumento o vehículo que quiera ser utilizado justamente para subvertir el orden acá en nuestra ciudad. Bien, declaraciones del comandante general Jorge Luis Ángolo Tejada. El comandante general Jorge Luis Ángolo Tejada menciona de que van a ser 1798 efectivos policiales, va a haber control de identidad y las puertas del estadio se van a abrir hasta las 5 de la tarde. Aclarar además Omar María Fernanda de que justamente se van a incluir acá la presencia del grupo especial contra el crimen organizado, la unidad terna extranjería, la comisaría de Petit Wars, la unidad de servicios especiales, la policía de tránsito, el escuadrón de emergencia y el escuadrón verde. Estas unidades van a resguardar este plan de operaciones para este partido entre Perú y Venezuela. Pero no solamente se da aquí, sino también se da, como lo dije anteriormente, en diferentes distritos de nuestra ciudad. Porque hay unos piquetes, un conjunto de subunidades de la policía de migraciones de extranjería Interpol, que en forma intermitente estamos nosotros realizando este tipo de identificación de personas que pudieran estar al margen de la ley, sobre todo también ahora incluyendo a extranjeros. Bien, nos acompaña también la periodista Maricarmen García de Huilax. ¿Cómo está, general? Buenos días. Si bien esta es una fiesta que todos los peruanos quisiéramos pasar felices, sigue habiendo problemas que tenemos que afrontar, como es la extorsión. Se ha escuchado bien Omar María Fernanda. Estos han sido los detalles respecto al plan de seguridad ante el partido Perú-Venezuela. Si les recordemos una vez más, las puertas del estadio se van a abrir desde las 5 de la tarde y es importante que todos portemos nuestro documento de identificación y también nuestros tickets. Retornamos a estudios con esta información.